Gracias a todos los que siguen escribiendo, gracias a todos los que siguen viendo todos los capítulos Suscríbanse en donde está mi... ¿es de este lado? ¿es de este lado? ¿es de este lado? Aquí, ok, aquí donde está mi foto, ahí abajo, ahí le ponen suscribir Porque eso también lo aprendí, ya entendí lo de la campanita y ahora estoy entendiendo lo de mi foto y las suscripciones Hagan eso, hagan eso Hoy la verdad es que llevo varios días pensando de qué voy a hacer el monólogo y de qué voy a hablar Y que puede estar cagado, pero ahora sí me alcanzó la ansiedad, guión, depresión, guión, no sé cómo más llamarle Y estaba como, puta, no tengo ganas de ser cagada ahorita, no es que sea cagada siempre Pero no tengo ganas de ser cagada ahorita y no sé qué hablar Y entonces decidí decir la verdad, y la verdad es esta ¿Hoy qué día es? ¿miércoles? Miércoles Ok, el lunes, que se supone que tiene que subirse el video Estaba llorando en un árbol, esa es la verdad Porque ahora sí, llevaba un mes y medio bien Como que yo decía como, sí, a huevo, este pedo está bien y tengo una bebé Entonces yo estaba como cuidándola y decía, voy a aguantar y hago un programa Y hago un show virtual para empresas Y hago esto y esto y esto y de repente se alarga un mes más la cuarentena Y yo, ok, no hay pedo Y de repente me alcanzó, me alcanzó La depresión estaba como, hola, oye, llevo persiguiendo un rato y no has volteado Entonces voy a apatexé a huevo y me dio una cachetada y yo así Entonces, ¿qué fue lo que hice? Y se lo estoy compartiendo porque seguramente muchos de ustedes también Han estado en días donde están perfectos y luego ya no tanto Y luego sí, y es una bipolaridad horrible Se lo estoy compartiendo para que sepan que a todos nos está pasando y no hay pedo Y el chiste es sentirlo todo Porque hay unos que dicen como, no, no llores, te baja la energía Y entonces el chiste, no, 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 lloren Y ríanse y griten y vuelvan a llorar Y tomen vino también, eso es muy importante Y mezcal, amores Y hagan todo lo que están sintiendo ahorita Porque siento que este pedo está hecho para que todos enfrentemos lo que tenemos que enfrentar Entonces, así lo vi yo Es como correr un maratón Esta analogía va a ser para los que corren Y luego les voy a hacer una analogía para los que no corren Entonces, ¿qué corren? Es como correr un maratón Bueno, yo nunca en mi puta había corrido un maratón Vamos a hacer carrera de 10 kilómetros porque no he pasado de ahí Entonces, cuando vas en el kilómetro 5 Te topas con pared y dices ¿Por qué chingados? Me levanté en domingo a las 7 de la mañana Estoy hasta la madre, ya no quiero correr Pero aguantas, aguantas, vale Y pasas la pared y de repente ya llega hasta los 10 kilómetros Y dices, no mames, logré esto Y te sientes increíble Bueno, ahorita estamos en la pared de los 5 kilómetros Y hay que empujar Sí, tal vez llorando, puede ser Sí, tal vez tomando un poco más, también puede ser Pero hay que empujar esa pared Porque vamos a salir de esto Ya pueden ver que estoy un poco mejor Y para los que no corren, ahí les va la analogía La analogía es como cuando estás comiendo tacos Y vas en tu cuarto taco Y dices, puta Tengo nada más de otro más Pero no sé si deba comerme otro más Entonces, topas con pared de taco Dices, no güey, no debería, no debería Pero güey, sí deberías Y todos sabemos que deberías comerte ese taco más Y haces como un Y se te expande un poquito el estómago Y te metes otro taco Y dices, huevo Ahí estamos, estamos en la pared del taco Respiren Se les hace un poquito más grande Y aguantamos otras 3 semanas de cuarentena Entonces Estoy con ustedes, personas Que de repente están topando con pared Yo también he estado ahí Y voy bien Voy bien Voy a atravesar la pared Como se debe No estamos solos, ¿ok? Sientan lo que tienen que sentir Esto no está difícil Esto está muy cabrón Pero lo vamos a lograr Ahora ven un logo ¿Es en serio? Jorge, ya ¿Es en serio? No es en serio Empieza de nota Jorge, me quiere hacer llorar Me quiere hacer llorar de verdad Por su cuerpo, estoy llorando Ok Y en las noticias de hoy En India Descubrieron una nueva víbora Es una Piper Así se dice en español, ¿no? Piper Verde ¿Sí, no? Bueno Piper Piper Bueno Descubrieron una nueva tipo de víbora Está bien padre Aquí la se la vamos a poner Se la vamos a poner Y le pusieron el nombre de A la especie en general No a esa víborita que encontraron Sino a la especie Salazar Slytherin ¿Qué? Sí Para los que no entienden Ni de qué chicas está hablando Porque no son tan tetos Como yo y tan nerds Es lo de Harry Potter Uno de los que hizo Las casas de Harry Potter Slytherin Le pusieron ahí A esa serpiente Y me parece increíble Que la ciencia Y que la literatura Se unan Es bien bonito En esta época De virus Y en Alemania Doctores De todas partes De Alemania Están poniendo Fotos de ellos Desnudos Para que El ministro de salud Entienda Que así de vulnerables Se sienten Tras combatir el virus Entonces están Haciendo fotos desnudos Y digo Obviamente No es la primera vez Que eso sucede De gente protestando Desnudos No vaya a ser Mujeres en el ángel Porque todo se pone bien Pendejo Pero si son alemanes Están desnudos Como bueno Ellos sí está bien Ellos sí está bien Pero además de todo eso Yo sí creo Que está increíble Que lo estén haciendo Y también descubrí Que no he madurado Lo suficiente Y que yo todavía Veo un desnudo Y soy como Está desnudo Ahora si alguien de ustedes Quiere protestar Otra cosa Y también mandar Sus fotos desnudos Mándenos las fotos Y nosotros Los ponemos En el siguiente capítulo Y en Estados Unidos Un reportero De Good Morning America Estaba haciendo Un reportaje en vivo Con una entrevista Y no se dio cuenta Que todos podían ver Que no tenía pantalones O sea tenía el saco Pero no tenía pantalones Y yo creo que se tardó Se tardó el mundo En que eso sucediera En forma masiva Porque además De que descubrimos eso Nos empezamos a meter En un hoyo de internet De cuántas veces Ha pasado esto en el mundo Y aparentemente En Chile En Argentina En todas partes del mundo La gente la está cagando En sus videos En donde fue En Argentina Que salió Ah no en Chile Un profesor Creo que fue en Chile Un profesor estaba dando clases Y su esposa salió desnuda atrás Y el profesor Nomás le hacía como Como así ¿Qué? No que lo pueden ver Ah lo pueden ver aquí Es que Jorge Me habla en mímica Y en Argentina Le salió la amante Atrás también Es como Güey La gente Es como la gente Que se pica la nariz En el coche Te podemos ver Güey O sea no porque Estés envidio en tu casa Quiere decir que solo Se te está viendo a ti Pongan atención Chavos Y en Disney Ya están hablando En Disney Ya están hablando De cuándo van a abrir Disney Y cuáles serían las reglas Para reabrir Disneylandia Entonces Dicen que van a abrir Pero que cuando abran Solo va a poder haber 50% de capacidad Lo cual está increíble Porque quiere decir Que no va a haber filas Y luego va a ser El 75% de capacidad Pero todos van a tener Mascarillas Y van a tener que estar Limpiando todo Y básicamente Los únicos Que van a estar seguros En Disney Ahora son las botargas Y yo alguna vez Dije Que todos los que trabajan En botargas Están llorando por dentro Y ahorita Yo creo que son los únicos Que se van a estar riendo Y todos los demás Que estamos afuera Van a estar llorando Porque vamos a ser los únicos Que si nos vamos a contagiar ¿Quién hubiera pensado Que ahorita prefiero ser Botarga del Dr. Simi O botarga de Mickey Mouse Que cualquier otra cosa? Y salieron unos videos De ovnis Que se supone que hubieran Personas que trabajan En la Marina de Estados Unidos Y sí se ven reales Se ven muy reales Obviamente hubo mucha gente Que estaba como No es cierto Son inventados Lo están haciendo Para que ya no hablen Del coronavirus Pero después salió El pentágono a decir Como sí La verdad es que sí Son videos nuestros Entonces me explotó La cabeza Porque dije No mames Sí existen O sea yo No es que no le creyera A Jaime Maussan Pero no le creía A Jaime Maussan Y entonces yo siempre He querido ver uno Según yo vi uno Según yo Todos hemos visto uno O algo que parece Como que se estaba moviendo Y no tenía ni puta idea Que era Pero yo sí creo Que ahorita 2020 Si llegan los ovnis A la tierra Sería como Ya llega Vámonos Vámonos Porque hay virus Estos pendejos Ya la cagaron Y ya no vamos a tener ovnis De ahora en adelante Y como decidimos hacer En cada capítulo Vamos a ayudar A una ONG Que está ayudando Al planeta Entonces la ONG Que vamos a mencionar hoy No sé por qué estoy hablando El plural Porque solo yo estoy hablando La ONG Que voy a mencionar hoy Es una ONG Que se llama Cuando volvamos Empezó en España Y básicamente Y básicamente lo que están haciendo Es ayudar a negocios A empresas Y demás A sobrevivir En lo que regresamos En lo que volvemos Entonces El chiste es comprar cosas Por adelantado Y cuando volvamos Ya puedes usarlas Y en México También empezaron Llevan 90 mil pesos Recaudados Y yo creo que podemos Hacer más Así que Y varios de ustedes Lo pidieron Así que aquí está El invitado de hoy Ricardo O Farril Que no se callaba Estuvo hora y media Y no me quería colgar Y yo estaba como Richie por favor Ya está llorando mi bebé Y Richie no Lo que pasa es que Amo a Richie Así que vean Esta entrevista Estoy con Ricardo Farril Que llegó 10 minutos Tarde A la entrevista Que llegar tarde En época de cuarentena Está cabrón Porque estás en tu sala O sea No tienes que hacer Nada más Que conectarte Y aparte No tenía un pretexto Como me estaba bañando Y nada Es curiosamente sonorense Me estaba bañando Para la entrevista Ni siquiera Y yo te dije Que tenía sueño Porque me tomé Tantito vino Y me dio sueño Y se me ocurrió Una mejor idea Hacer estos pedos Ajá Ser honestos La gente Bueno Probablemente la gente Me ha visto pedo Eso De hecho Ya me am pedo Y aviso Pongo un disclaimer Al principio Ey Usted está por ver A Richie pedo Si usted menos de edad No lo vea Cosa que genera Más views obviamente Porque el menor de edad Dice Yo no estoy segura Que la gente Te ha visto sobrio Ahora voy yo ¿Por qué Se tuvo que acabar El mundo Para que Empezaras un canal De YouTube Para que veas Porque Es mucho trabajo Mucho trabajo Güey Estás haciendo Ñam ñam Sin la comida No O sea Es mucho trabajo Con una bebé Es mucho trabajo Tenía que cuidar A otro ser humano Gracias Gracias Pero la estoy pasando Muy bien La verdad Es que Creo que Fue justo el momento O sea Esto es lo único Que iba a hacer Que realmente Me aventara a hacer Tres videos a la semana ¿Tres? ¿Tres? Pero está chido ¿No? Está increíble Yo la estoy pasando Muy bien Te das cuenta Que lejos de amar Tu trabajo Es un núcleo importante Así como Tu familia Así como Tu esposo Tus amigos Amigos Te das cuenta Que un núcleo O sea No es ni siquiera Como Ay que trabajador es No Simplemente Es una parte Que necesitas hacer O te terminas Volviendo loco Tú también Estás haciendo el tuyo ¿No? ¿Cómo se llama Tu programa? El Neurosis y ánimo Obvio Obvio Se llama Neurosis y ánimo Y no Y no Puedo proceder Mi casa Por favor Ya al estadio Del Manchester United Que obviamente Te venden mil cosas Entonces puedes Personalizar tu taza Con tu nombre No Este es el director técnico Del Manchester United Y yo le puse Mi número favorito Que es el 16 Y dije No le voy a poner mi nombre Mejor le pongo algo Que necesito todos los días En la mañana Hola culero ¿Y qué hay adentro De tu taza? Chévere Claro que sí Oye Dime una cosa Tú No sé si has hablado Mucho de esto Pero Aprovechando que estás aquí Si es que quieres hablar de eso Tú Has tenido Durante Varios años de tu vida Y apenas Ya lo descubriste Podemos decirle Enfermedades Mentales Enfermedades Psicológicas O sea Depresión Ansiedad Cierto ¿No? Depresión Ansiedad Y neurosis Y neurosis ¿Cómo funciona? Porque a mí me parece muy interesante En esta época Que hay mucha gente Que puede que tenga Algún diagnóstico De esos Que esto te detona Todo tipo De cosas O sea Siento que te lo puede exacerbar Sobre todo si no estás medicado Si no estás tratado Si no has sido Con un psicólogo O sea ¿Tú has sentido Que esta cuarentena Te ha afectado Más? Sí Porque Te permite Estar Contigo mismo O así es Es como familia O solo Te permite estar contigo mismo Es cuando empiezas a ver Porque te das cuenta Del gran núcleo Importante en tu vida Que es el trabajo Y por ejemplo Este tipo de cosas Nos distraen muy chido Pero cuando te quedas Tienes un bebé Y tienes un esposo Pero aquí de repente Te quedas En el nada Del nada Del nada Y entonces empiezas A leer sentimientos Es algo que Una vez Va a sonar demasiado mamador Esto Pero una maestra De actuación Me dijo ¿Sabes quiénes son Las personas más felices? Y yo ¿Los pendejos? Dice aparte Porque sí La gente pendeja Es muy feliz ¡Uy! ¡Dios! ¡Es un sueño! Hay que salir a la calle Es un invento Del gobierno La cosa es increíble Los pendejos Tienen una cadencia Para hacer cosas Bien bonitas Sí, sí Ajá Obviamente Cervé mi comentario Porque soy un fantástico Comediante No, es broma Y me dijo Aparte Toda esta banda Son yoguis Etcétera Que meditan Porque diarios Se levantan Y al meditar Leen Exactamente Los sentimientos Que traen Entonces La medida Que tanto Interactuar O no Con la gente Entonces Es algo que De repente Olvidamos a hacer Porque te paras Te vas a hacer ejercicio Te tomas un pinche café Te echas una chela Te vas a comer con tus amigos Da show Y te vas a dormir Y estos güeyes Se dan Una hora De su tiempo Para leer Que traen Y Ah Hoy me levanté triste Hoy me levanté normal Que es un sentimiento Completamente normal Que me está guardando Viendo Hay días que te levantas Y dices Pues me encanta Mi casa parece cárcel Porque decidí mudarme A una casa Que tiene hoyitos En la pared Que si estoy En la película El hoyo Porque mi casa Es una cárcel Tiene gotitos Por todos lados A lo que voy Es que lees Estos güeyes Aprender a leer Su sentimiento Entonces Es que tanto Interactuar con gente O que tanto Dar O quitar ese día Por El Porque lo necesitas Ah Porque estoy enojado Hoy me levanté Y me di cuenta Que estaba enojada Entonces probablemente No voy a interactuar Tanto con la gente Porque estoy enojada Entonces Aparte de los pendejos Son los que más viven en paz Entonces Esta época Justo se permite Permite leerte Y si te das El tiempito Para pensarte Lees cosas Lees cosas Lees cosas Como El otro día Me tiré al piso Meditar Suena muy mamadón Pero cuando terminé Dije Estoy asustado Y triste Ya lo lees Y ya que traes Es más fácil De trabajar No y aparte Te permites tenerlo Porque todo el mundo Nos enseñaron Desde chiquitos Que ser feliz Era lo que tenías que ser Y triste No O sea Yo el otro día Vi una mamá Que le estaba diciendo A su bebé O a su hijo Sonríe Sonríe Y estaba llorando No Triste no Sonríe Sonríe Y yo así como Es que así vives Así vive todo el mundo Enseñándole a sus hijos Como llorar está mal Sonreír es lo que tienes que hacer Enojarse está mal No te enojes No te No avientes eso O sea En vez de leer La emoción de las personas Luego voy a hacer El amigo mamador Que se la pasa hablando De clases de actuación Me dieron un papelito Y dije Lo voy a hacer Y yo quiero hacerlo Como Porque tú y yo Estuvimos en una película Y podemos decir juntos Que no hicimos un papel Como su bebé Yo Yo me debía haber ganado un Oscar Tú no sé Estoy seguro Me dieron un papelito Y dije Vamos a entrar A todas las clases De actuación posible Voy a meter prisa A esto Para que no suene parol A lo que voy Es que Entro a una intensiva De actuación Que al fin de semana Me hacen pararme El sábado y el domingo A las 7 de la mañana No, no, no Te fuiste en vivo Es más fácil No, porque Tenías que aprender guiones Y además Por lo primero Que era una meditación En la mañana Entonces Llegamos Y un vato Voy a decir su nombre Bambo Bambo era su apodo Ok A ver todo su tapete Por favor Entonces Se va a hacer una relajación ¿Cómo se siente? Ok Yo voy a seguir Esta bullshit Hasta el final Y ya Nos ponen a hacer La meditación La chingada Nos acostamos En los tapetes Y Y de repente dice Al final De esta relajación Probablemente Muchos de ustedes Van a llorar No van a sentir nada Se van a reír Lo que sea que sientan Está bien Si no sienten nada No se sientan mal Van a escuchar Alguien llorando A su lado Ustedes no van a estar llorando Está completamente bien Está bien Entonces Me acuesto y yo Así de que You're bullshitting Así eres un bullshitter Entonces Acostaba Y una morra Empieza a berrear De una manera tan cagada Sofía No No Entonces me acordé De la frase Pueden hacer Lo que quieran Y te reíste Entonces me empecé A cagar De risa La morra Que estaba a mi izquierda Y estaba azotando La mano en el piso Así Y decía No mames Me estaba llorando De risa Y en eso Llegué a este cabrón Sofía Bien sabes Me conoces Yo no creo En estas chingaderas Yo no creo En las energías Yo no creo En las meditaciones Yo me estaba burlando De una morra En la meditación Te lo juro Por mi vida Sofía Llegué a este cabrón Estoy llomeándome De risa De esta morra Y me hace así Se acerca así Desde arriba Se hace así Y me dice Está bien Déjalo ir No, no Me toca el pecho Tres veces Y empiezo a berrear Como tú Así como Como Güey O sea ¿Cómo te explico Lo mucho que empecé A llorar en ese momento Y empecé a decir Perdón Perdón a mi familia Perdón mamá Perdón Hermana No ha estado Lo suficiente Para usted Y dije ¿Qué coño Me acaba de hacer Este güey? Y volteó Y había un güey Que había llorado El 400% Más que yo O sea Un güey estaba Acabado así Y le dije Que se siente Ver a Satanás A los ojos Y me dice Estuvo fuerte Pero estoy agradecido Y entonces Este cínico Nos junta ¿Cuál cínico? Lo amo güey Pero es una joya Ese cabrón Nos junta No sé ¿Qué no? No No ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? A mí me pasó También una clase De yoga Al final Yo no A mí me gusta el yoga Quien haya visto Algún especial mío No me acuerdo Cuál fue Creo que fue el primero ¿Saben por qué No me gusta el yoga? Pero he ido A clases de todo Y fui Hicimos una meditación Y empecé a llorar Al final de la meditación Y yo Pero ¿Por qué chingados Estás llorando? Y aparte Sin control O sea No lo puedes controlar Te abren una llave Y es como Y hubo una compañera Que no llegó el primer día A esa meditación Y el segundo día Le dije Llega temprano Para Llega temprano Llega temprano Revención COVID Y le dije Tienes que llegar temprano A esa madre Y Al día siguiente Llega temprano Termina esta chingadera Y nos dice ¿Qué sintió? ¿Qué sintió? Y le dije Yo no quiero Enseñar como yo Quiero Pero esto es lo más Similar a meterse hongos Termina la sesión Nos vamos a tomar Como todos Un café Y veo a la morra A la que le había Yo recomendado Que me decía Igual que no caía nada Pidiéndole el teléfono A su cabrón A este cabrón Estas sesiones grupales O individuales Sí, perfecto Te estaré contactando No, estoy a punto De pedirle el teléfono Yo, güey Muy raro Muy raro Está cabrón Es que sí está cabrón Imagínate a los 11 años Estás en una foto Con tus papás No están tus hermanos Solo estás ¿Qué está haciendo Tu papá? ¿Qué está haciendo Tu mamá? ¿Qué estás haciendo Y voy a empezar A llorar yo Así como ¡Hola, qué rinchilla! ¡No quiero! Güey ¿Qué está haciendo Tu papá en la foto? Te está tomando Yo de que Vamos, ya Depende, por favor Por favor ¿Qué está pasando? Pero es neta Que estamos muy poco Acostumbrados A estar sentados Sintiendo Lo que sentimos Y viendo Y viendo lo que Nos hace Cualquier tipo de cosas O sea, yo medito Trato de meditar diario Por supuesto que no una hora Por supuesto que no lloro Cada meditación Pero sí Yo ya tengo las herramientas Cuando yo me despierto Como desconectada O de malas O lo que sea Voy Medito y digo A ver, güey ¿Qué está pasando? Y ya que lo medito Y lo siento Digo Ah, ok Lo que pasa es que Me da mi amor Y me, perfecto Y ya me voy Exacto Tienes que Y aunque no medites Porque no Es de la verga Y somos dos personas Demasiado Blancas Ay, güey En el puto de Sofía Y Rich Empiezan a decir Que me mediten, güey Que se jodan, güey Se me inundó Mi casa de caca El otro día ¿Qué pasó a los vecinos Del G? No No ¿Qué es lo peor Que te puede pasar? Yo a mí ya Cuando vivía en Veracruz Sola en la Condesa Y empecé a desbordar Sí Ya me pasó Le dije ¿Sabes por qué? Mi hijo Me dice Entra a la fosa Entra a la fosa Y entendí Porque se había tornado La tubería Había Botex O sea Güey Porque yo le dije Seguro había un chingo De condones Porque se me hace Laquísima la banda Que no es capaz De terminar de coger Hacer el condón Bolita con el paquete Enrollarlo en un papel De baño Y tirarlo al bote No Hay banda que Habiendo ese pinche condón Como si fuera pez muerto Al excusarlo Y resulta que este güey Me dice que también Encontró Cotex Y este Niño Este Lo que traen los niños Aquí para cagar Pañales Pañales Entonces le dije Haz un comunicado Y cuando llegó El comunicado Me sentí súper orgulloso Porque fue como Sí Yo coordiné A mí me pasó Una vez cuando estaba Empezando a hacer comedy Tenía un show No sé dónde Empezó a Vivía sola En la condesa En un departamento ¿Tú lo conociste? Sí Que de hecho Estaba junto a un restaurante Muy bueno Y era salida En un restaurante italiano Entonces llegaba Y era como Ah Zopi Zonga 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 Y se fue No ahorita estoy bien Y luego me daba Ride en una moto Cuando llegaba tarde A los shows Pero Pero No y me buleaba siempre Lo amo Luigi Es lo máximo Espero que todavía siga vivo No lo sé Pero ¿Sabes qué más cabrón? Que yo estaba tan morro Cuando conocí ese departamento Sí Vimos a que ensayara yo Un show tuyo Sí Y recuerdo entrar Ese departamento Y decía como Wow O sea Esto se lo va a dar Stand up ¿Sabes? En el momento no leí Que tenías un desvergue En el departamento Tenías un pinche Hoyo funky En la condesa Tenías muchos cepillos De dientes Contados ¿Te acuerdas del baño? Que era del tamaño De una maleta Güey No, no, no Mami Y yo recuerdo decir como Wow Oye Están los cómics Y hay que seguirle Para ser una mujer comediante Viviendo sola Manteniéndose sola Es lo que había Y evidentemente Muchos morras y vatos Que tienen la beca La beca Y la beca es No Vivan sin beca Vivir sin beca Es lo mejor ¿Qué puedes hacer? Vivir sin beca Y tienes Ya tienen tu papá Y digo Tu mamá Ya saliste de la casa Y ¿Qué puedes hacer Los 15 mil? Es que ahorita No estoy haciendo nada No Yo desde que renuncié Hasta ahorita Nunca le he pedido Renta Ni nada High five Virtual Pero en ese departamento Un día en la condesa Empezó a granizar Cabrón Yo tenía un show Y estaba granizado Tan fuerte Y la condesa Se inunda tanto Porque es un cagadero Las coladeras Que empezó a subir El granizo Por la tubería Y empezó a salir Granizo Con caca De mi excusado ¿Sabes lo que hice? Agarré mis tacones Porque tenía show Me quité los tacones Agarré mis tacones Dije Ahorita arreglo este pedo Me fui a dar show Con tu baño desbordado De caca Y de granizo Me fui a dar show Granizando todavía Regresé del show Y me puse a regojar ¿Eh? ¿Cuánta gente había en show? ¿Como 10 personas? No Un poco 20 Tal vez No tengo ni No me acuerdo ni dónde Fue un buen show Fue un buen show Sí Pero yo llegué De malas No sé por qué Como que vi caca y granizo Dije No estoy de humor Ese compromiso Lo tendrías ahorita Ese compromiso A la fecha Si se te desbordaba El baño de caca A la fecha Y ya es como Jorge arregla esta mierda Literalmente Literalmente Esta mierda Tengo que ir a hacer 15 minutos En el pinche En el cobre 39 Ahorita ven Ese departamento Vivió eso Y vivió Que un día Se empezó a incendiar El boiler del baño Porque el boiler Estaba en el baño Y estaba pinchísimo Y eso cortó Empezó fuego Jonathan Extintor Bajé Al cafecito Que estaba abajo De mi casa Sube un argentino Con un extintor Entra a mi aparte Me dice ¿Dónde? Y yo en el baño Y le hace ¿Por qué había un argentino Si el restaurante Era italiano? No, porque el café No, porque el café de al lado Ah, y porque Promedio, ¿no? Claro, claro Es la condesa Y él tenía Él tenía el extintor En el café ¿Estabas en pijama O ya estabas En ropa regular? Yo estaba en ropa normal De hacer ejercicio Obviamente Porque era temprano Por eso No le dije al italiano Porque era temprano Y no estaba abierto El restaurante ¿A qué hora he puesto? Diez de la mañana Güey ¿Estás de acuerdo Que muchos comediantes Hubieran muerto? No ¿Franos Camilla? O sea Deja tú eso Deja tú eso Como a las seis O sea No voy a decir Que son viciosos Solo sus horarios De trabajo Son distintos ¿Ok? Franos Camilla Trabaja de noche Franos Camilla Dead Tupac Dead Tupac Bueno Este güey Tupac Ish Yo tal vez Hubiera visto el incendio Y le hubiera sufrido Más que Franco Porque lo hubiera presenciado Me estoy quemando A la verga No pero tú no duermes bien De todas maneras Ah por eso Lo voy a decir Entonces sí Lo voy a decir Bueno Tú llegas este güey Y me dices ¿Dónde está el incendio? Y era un fueguito chiquito Pero yo pensé Que iba a explotar Porque era un boiler Entra y le hace Y no era de espuma Ni nada Era del polvito chiquitito Era de 9-11 O sea De un polvito chiquititito Y llena No solo el baño Todo mi departamento Todo Parecía 9-11 Todo el sillón Todo lleno de polvo Y el güey Se puso tan nervioso Y se sintió tan mal De cómo fue el departamento Que me dice Bueno Ya está Y se fue ¿Cómo te lo dijo? No me lo hice Imitar a argentinos ¿Tú sabes Imitar a argentinos? Bueno Ya está Bueno Ya está Ya está Y se fue Y me dejó ahí ¿Qué te digo? Nene Y yo empecé a llorar ¿Por qué me empezaste a llorar? Porque No mames Tu departamento Lleno de Polvo Es la persona más blanca del mundo Una vez me contaste Que lloraste Porque Y mira quién lo dice Una vez me contaste Que lloraste Porque te llegó mal Tu pedido De Uber Eats O de Rappi Te llegó mal Un pedido de comida Y tú Realmente querías comer eso Y Perdón Lo voy a comunicar No es machismo ni nada Me dijiste Esa idea Que algo que incluyó Es que estaba ¿Sí? Estabas Estaba bajando Las hormonas son reales Lloré porque Mi departamento Se llenó de polvo Que yo no iba a poder limpiar El polvo Sí Ese ya Ese ya Eres que es como Oprah Winfrey Como que Antes En la adolescencia Lloraba porque la violaban Y ahora dice que llora Porque su perro se enferma Porque ya tiene Muchos recursos Entonces Tú en los centros Lloraste porque Tu casa Estaba llena de Cubierta Cubierta O sea no se veía Ni siquiera El color de los sillones Ni del sillo Porque no Solo tenía uno Seis años después Me platicas Que lloraste Porque Te mandaron No llegó a mi comer Tu pedido de comida Y tú no querías No Yo no quería comer Y me dijo Que mandaban No tener una hora Y yo no tenía una hora Porque tenía que venir A dar este show Y entonces Estaba 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 Y ya no comía Hace rato Le decían Como ya ¿Qué es este producto? Pero eso es algo positivo Porque quiere decir Que mi carrera avanzó Pudo haber seguido llorando Por las mismas cosas Como Oprah Es lo que me digo Como Oprah Exactamente Exactamente ¿Qué es lo peor Que has hecho Por llegar a un show? O sea que estás llegando Tarde y dices Me valen madres Tengo que llegar Y fuck it Algo pasó En la ciudad De México No recuerdo Que era Estaba saturada Y yo tenía Show en Morelia Estaba saturada La ciudad De México Era una locura Entonces Obviamente No llego al vuelo Checo Si hay otro vuelo No hay otro vuelo O si había No me alcanzaba No No Olvídalo No había otro vuelo Entonces Salgo Pido un Uber Y el Uber Me marcaba 35 minutos Para llegar Imagínate Lo que estaba pasando En la ciudad No recuerdo Pero marca 35 minutos Para llegar Y dije Pues no tengo otra Marca los 35 minutos Llega el Uber Y le digo Olvídate De la ruta Que te puse Vamos a ir A Morelia No mames Y el güey Me dice Con cuidado Otras reglas En ese entonces Como que estaba Más light Y me dice Rifado O sea Esto creo que Es buena publicidad Para Uber Rifado el güey Bueno no O sea No es buena publicidad Para Uber Voy a finalizar El viaje ahorita Vamos a pasar A un cajero Me vas a dar 6 mil baros Traigo aquí DVDs Pasamos por todas Las chelas Que quieras Y nos vamos En chingamos Te dejo en el show Y me regreso Y el vato Por 6 mil baros Órale A Morelia Y todavía me dijo Me quedo a ver Tu show Y luego Me voy a ver Aquí en casa De una tía Me dijo Ya tengo que Lo salga Al dempe Viva aquí Una tía Entonces Me quedó Verguísimo Ese güey Fue feliz O sea Pero no mames O sea Me tocó Un buen cabrón Porque cualquier O sea Creo que En un gran promedio Me habían dicho Baja La verga En mi coche O tuvieran secuestrado También Y un pinche show En Morelia Y llegaste a tiempo Sí Porque son estos Te acuerdas De esta pinche época En la que te vas a dar Show en antros Y en bares Entonces Más que tú quieras No Es que en el mes Empiezan a las 9 En el café Me quedas en el patacón Empiezan a las 9 Y llegabas a la provincia Y era como Ah no Aquí hay un DJ antes Y tú te subes a las 11 ¿Qué puede ser algo? No Nada Te subes a las 11 Te parece O no Es lo peor Hacer estando penantros Y bares Lo peor ¿Cuántas veces Diste show Que aparte me platicaste Que viste un documental De un comediante De Sudáfrica Que decía Trevor Noah Ah es Trevor Noah Sí ¿Cuántas veces Diste show Frente a una batería Que estaba cubierta? J Los primeros 4 años Desmontar la batería Y te decían Es que montarla Es muy Pesado Y en cuanto te bajes Tiene que subirse La banda de covers A cantar Directas del corazón Partida Y una vez con Chumel Me pasó esto Que estábamos planeando algo Y dice Perfecto Entonces Justo venía mayo Perfecto Entonces Ya queda Lo hacemos el lunes Y yo le dije Sí Es que Hoy es Vier Hoy es domingo 9 Le dije Sí Es viernes 7 Hoy Sábado 8 Domingo 9 Y el culo de Chumel Tú sabes Tú sabes Cómo es Tú sabes Qué La vida En vez de decir Como Ah Ah Ya entendí Es que ustedes Tienen a alguien Aquí en festejar ¿Verdad? Ustedes tienen Ahorita Alguien aquí en festejar Ah Sí Entendí El 10 de mayo Ustedes están ocupados No El 10 de mayo Yo no estoy ocupado Porque no lo sabían Pero el cáncer Me arrebató A mi mamá Y yo estaba agarrándome En la puerta Diciéndole Chumel No sabías Ustedes tienen Ahorita Porque a mí Me la arrebataron Entonces pues El 10 de mayo Para mí es un ya laboral Y él estaba cagando El palo Que es el humor Más negro Que puede existir Ya José Manuel Torres Ya Pero aparte Solo se puede Entre comediantes O entre gente Que entiende Ese pedo Porque O sea Tú haces eso En un ambiente normal Y no mames Te encierran Daniel lo hace todo No y yo poder decirle A Daniel Como Ya me voy Pero voy a regresar No como tus papás Ahorita vengo así Y le va Ese ambiente Que se ha hecho En la logia No sé si ¿Has llegado En la logia? Sí, sí, sí Que se hace en la logia O que se hizo Me impresionó Que se hizo en el Rose De la hora feliz Yendo el Metropolitán Poder tener A 3200 cabrones En el mismo tema Y saber Se van a decir Los peores chistes Aquí se va a decir Mierda Pero los 3200 Que estamos aquí presentes Sabemos Que va a ser La comedia más oscura Del mundo Y aquí está bien Porque se permite Entonces tenías A 3200 cabrones Riéndosele El chiste Este se me marcó El tío Robert Dice Bueno Pues del especial De Alex Fernández Entendimos que No se murió el hermano Con retraso Y dices No te pases No te pases No te pases No te pases De verga No te pases De verga Y en ese ambiente Claro Claro Está bien chido eso Se van a acabar Muchas formas De comedia O de stand-up comedy Pero el Estar en una habitación Con 100 personas O 100 personas O 1000 personas Es un formato Sí Y lo particular Lo tengo Con leyendas legendarias La gente Le gusta ir a un lugar Escuchar Eso es algo Yo acabo de hacer Un show Virtual Para una empresa Sin público Todos en Zoom Cero Cero se escuchan risas Y yo creo que Es de las experiencias Más Extrañas Que he vivido En mi carrera Más Fue Muy gratificante Pero al mismo tiempo Muy deprimente Pero al mismo tiempo Estuvo chingón Pero al mismo tiempo Yo dije No sé ni siquiera Si me fue bien O sea No me puedo deprimir Porque no sé Si me fue bien O mal No tengo ni puta idea No es como Dejarte de un show A decir Puta Me fue muy mal Nadie se río Es como Pues no pude Ni siquiera O sea Nunca ¿Este show En el auto Se llama Coyote? Sí A media función Había algunas personas Fuera del coche Que estaban adelante Pero la mayoría De las personas Estaban en su coche Con las bocinas Que les pasaban Sí Entonces Lo que yo les decía Es si se están riendo Tiren las altas Y las tiraban Entonces Están riendo Tiren las altas Entonces Si yo veía varias Les era como Ok Sigamos Así de patético Pero ahí pensé Si Si todo este pedo Se vuelve peor De lo que es Y ya En un año Dos años Todavía no puede haber Shows en vivo Qué triste Porque la conexión Que tienes Con un público Es muy chingón Y que la gente Vaya a un solo lugar A sentirse bien Y a reírse Está increíble Mira ahorita Todo el mundo Está desplazando Para octubre Y justo Chris Delia Fue a anunciar Su show Con Joe Rogan Que Joe Rogan Tiene gente Haciendo pruebas De coronavirus Antes de entrar A su podcast Y platican de eso Entonces Antes de irles A grabar Con Joe Rogan Te hacen la prueba De coronavirus Y entra También entra Brian Calin Y le dice Chris Delia Porque es un psicópata Chris Delia Le dice Guay quiero estar aquí El día que Alguien no pueda Grabar contigo Y el organ Dice Pues lo comiamos Ahí en la esquina Y grabamos A distancia Creo que Tiene que ir Por ahí Si no se encuentra Una vacuna Pronto Tiene que ir A las Como soluciones Inmediatas Que escuche Que es lo que Está pasando En fábricas En España Que ya tienen Que chambear Te hacen la prueba Te dejan sentado Media hora Y ya te dicen Pásele Y que luego Que digan Eh Vaya es a su casa No mames Pero creo que eso O sea Si no hay vacuna Pronto La tendencia Tiene que ser Que para hacer shows O sea Oye Deja tú Metropolitanes Plazas Condesas Wey Volver al W130 Volver al pinche Huoco Donde caben 70 personas Probablemente Me acuerdo La mierda Que me dijiste Te voy a invitar A ver un show Y si no la cagas Tanto Te voy a invitar A ver un show Y era una pesadilla Como cualquier Como siempre Como verte siempre Es una pesadilla Sí cualquier Sí cualquier Es una pesadilla Pero me forjo Mucho Y Siempre Voy a estar aquí Ay Richie Qué bonito Muchas gracias Muchas gracias Yo te admiro Más Y Siempre Siempre Será un placer Eh Decir que eres Mi amigo Y haber crecido En esto juntos Tener tantas fotos En tu celular Qué bueno Que tú las guardaste No es como una colección Es como el inicio Eso está Eso está increíble Y esto que nos dure Otros 20 años más Si es que no arruinas Tu cuerpo antes Ey Sabes que lo voy a arruinar antes Bueno pero Pero manténlo vivo Manténlo vivo Arruínalo No lo mates Te quiero y te admiro mucho Yo también A las fans amigas Ya cero El sketch show De El Isis Leshinger Está bastante bueno Y Ahora en mayo Se estrella en el especial De Hanagat Yo lo vi en vivo Y los que no han visto Joke show De Michelle Wolf No sé qué están haciendo De eso Es un brillante Esa vieja Es mi comedia Favorita ahorita Pepe Chappell Mujer Básicamente La mejor Compañita del mundo Sí Está cabronsísima Estoy de acuerdo Te admiro mucho Yo a ti Te quiero Richie Quiero Espero verte pronto Y que sea en shows Sí Saludos Besos Bye Saludos a la farmacia Saludos a la bebé Todo Al perro Bermúdez Vale Bye Gracias Bye